...todos los detalles y me encanta saber de esas cosas que capaz que nunca vaya a ver en mi vida Así que les recomiendo que les ayude también este muy lindo Y también contesto siempre todas las preguntas como todos los que ya conté ahora Todos los Angie, Katak, André, Carmen Todos, todos, todos están pendientes las 24 horas del día a Instagram Así que son lo más Y espero que todos ahora me quieran seguir a todos ellos que recomienden Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que realmente se merecen que los sigan en todas las redes sociales que tengan Porque la verdad es que dedican su vida a esto Además de tener su trabajo fijo que es el de ser tripulante Se dedican a Instagram, a Youtube, editan videos, responden preguntas La verdad es que son unos genios para mí Son poderosos a seguir todos Y quiero llegar a ser como ellos en algún momento Por eso quiero ponerme las pilas en Youtube Porque el contenido que suben ellos es súper interesante Y cada uno de ellos puede aportar algo nuevo Porque todos trabajan en aerolíneas diferentes En diferentes países Y entre todos también nos ayudamos algunas veces Respondiéndonos preguntas y tal Así que todos ellos se merecen este espacio Y ya algunos de ellos también me mencionaron en algún video que hicieron Así que se los súper agradezco Porque todo nos sirve Nos sirve conocernos entre todos Y a ustedes que son TSP y capaz todavía nunca volaron Les va a encantar ver un poco de la vida de cada uno de ellos Y ir sumando un poquitito de conocimiento Así que el día cuando vuelan Van a ser súper expertos en todo este tema Espero que les haya gustado este video Perdón por no haber tenido contenido sobre el trabajo Pero creo que valía la pena hacer esto especial hoy Entonces si les gustó el video Pónganme like acá abajo Y comenten si les gustó o no les gustó Y si los conocen a todos estos chicos Que son lo más Y además suscríbanse a mi canal Y activen la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo Que sé que cada muerte de obispo Pero bueno Si algo sirve para enterarse Y nos vemos en el próximo capítulo de El grande de Barbie